... Pero miren, ustedes esta tarde lo que han venido aquí a hacer, a ganar el premio a la mayor demagogia que este hemiciclo ha escuchado en mucho tiempo. Dejen decirme algo que probablemente ustedes ya saben. Ustedes no defienden a la clase trabajadora. Ustedes o tienen un desconocimiento supino de la realidad laboral de este país o mienten descaradamente a la ciudadanía española. Y miren, les voy a desmontar lo que ustedes han escrito en esa moción, que fue fruto de una mala tarde, pero me parece a mí que ustedes malas tardes las tienen todas. Primero, ustedes hablan de los derechos de los trabajadores, pero luego vienen aquí y votan en contra de todos aquellos derechos que sirven para ensanchar la calidad de las relaciones laborales de este país. Ya que les gusta tanto la reforma laboral de sus socios de gobierno en multitud de ayuntamientos y comunidades autónomas, les voy a dar también otro dato. ¿Saben qué tasa de desempleo dejó la reforma laboral del 2012 del Partido Popular? 36,07% en mi tierra. Ustedes no acaban de entender las figuras del fijo discontinuo. Esto ya suena a broma. Llevan con la matraca del fijo discontinuo entre el PP y Vox durante meses. Es agotador por insistente y sobre todo por falaz. Vamos a ver lo que hace unos minutos ha dicho el diputado Ultra y después la respuesta de la diputada del PSOE. Escuchemos. Cuando se permite que se diga que un contrato fijo discontinuo en el que trabajas tres o cuatro veces no es un trabajo temporal. Que lo es porque trabajas cuatro y ocho estás en tu casa o pidiendo ayuda. Eso es, señorías, precariedad, temporalidad y depender del Estado. Miren, se lo voy a explicar yo hoy. Ustedes no conocen la realidad del mercado laboral donde hay actividades estacionales. Y esa figura lo que permite es poder cubrir todos esos puestos de trabajo. De turismo, hostelería, comercio, subcontratas. Y le da la ventaja al trabajador o a la trabajadora de saber que el patrón lo tiene que llamar al año siguiente. Y los periodos esos que ustedes llaman de inactividad le cuentan como antigüedad. Qué malo es la figura del fijo discontinuo. A pesar de esta realidad que acaba de explicar la diputada Castilla, a ellos les importa una mierda. Van a seguir con el sainete. Es su táctica. Se agarran a cualquier máxima y percuten de forma constante como un martillo neumático. Este canal también seguirá señalando los bulos de forma incesante. Somos así de pesados. Hablan de aprobar líneas de financiación a las empresas autónomas. Pero si este gobierno ya lo ha hecho. Ha puesto encima nada más y nada menos que el 20% del PIB encima de la mesa para ayudar a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores. Ustedes que tildan la reforma laboral, esta es la buena. Esta es la mejor. Esta es la mejor. Esa tarde ustedes tuvieron una alucinación. Porque tildan de la reforma laboral de este gobierno que fue pactada de una manera unilateral y partidista. Y el año de negociaciones dentro del diálogo social, ¿dónde estaban ustedes? Y vendando como los osos. Porque eso se hizo. Efectivamente. Tras casi un año de negociaciones, el gobierno y los agentes sociales lograron un acuerdo para afrontar una nueva reforma laboral en España. Los órganos de dirección de la COE fueron los primeros en dar el visto bueno al acuerdo. Es decir, los empresarios en su gran mayoría estuvieron de acuerdo con la reforma. Después fueron los sindicatos UGT y comisiones obreras. Ambos por unanimidad. Este acuerdo propició 12.000 millones de euros de fondos europeos. Las habilidades negociadoras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, permitieron cerrar un pacto que nadie esperaba cuando comenzaron las negociaciones. Por tanto, si todas las partes quedaron satisfechas, yo tampoco entiendo de qué cojones está quejándose la ultraderecha. La progresiva reducción de la jornada laboral es algo que dice hasta la OIT que tiene beneficio en el aumento de la productividad, la bajada de asentismo y la menor rotación de los trabajadores. Si quieren, les mando los artículos, me dan ustedes un correo electrónico y les mando los artículos científicos y ustedes aprendan algo. Podemos ver qué ha sucedido en otros países que ya han manejado la reducción del horario laboral, como en Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Suecia ha experimentado con jornadas laborales de 6 horas, permitiendo a los trabajadores mantener su salario completo a pesar de la reducción del horario. Durante los primeros 18 meses del ensayo, las enfermeras que trabajaron menos horas registraron menos licencias por enfermedad, mejor salud y mayor productividad. Sin embargo, el proyecto también enfrentó críticas debido a los costos. Aunque sin reducción laboral, las empresas siempre se quejan de esto. En Noruega, la jornada laboral promedio es de 39,7 horas semanales. En Dinamarca es menor a las 40 horas. En Finlandia es de 38,7 horas. En general, estos países han estado explorando formas de mejorar el bienestar de los trabajadores y aumentar la productividad mediante reducciones en la jornada laboral. Aunque los resultados varían, las tendencias hacia jornadas más cortas es evidente. Los países nórdicos vuelven a marcar el camino del progreso, el bienestar y la decencia. Hablan de que los salarios de España son muy bajos, pero luego se oponen a la subida ininterrumpida que ha tenido este gobierno de España en el salario mínimo interprofesional que sobre todo ha afectado a los jóvenes y a las mujeres, reduciendo la brecha salarial hasta un 5%. Por cierto, brecha salarial que ustedes desde luego desconocen o dicen que no existe. Pues totalmente cierto. Podemos escuchar cómo rechazaba Iván Espinosa de los Monteros el salario mínimo antes de que Smith y Buxade lo hicieran caer del partido como un árbol talado. El salario mínimo es un fracaso. Si tenemos que tener un salario mínimo es un fracaso. Un mercado eficiente sería aquel en el que ni siquiera haría falta, porque los trabajadores ganarían incluso más de lo que se está proponiendo ahora como salario mínimo. Es un absoluto fracaso, producto del desconocimiento de unos políticos que jamás han generado un puesto de trabajo en el sector privado. A este individuo lo apartaron como a Macarena Olona, pero Bux sigue manteniendo estas ideas. Se cagan y mean encima de los trabajadores y pretenden que estos los voten. Y por lo que parece, parte de los trabajadores que viven arrastrándose para llegar a fin de mes los votan con la esperanza de dejar de arrastrarse. ¡Qué tremendo error cometen! Como siempre digo, estas fórmulas populistas son tan antiguas como eficaces. ¿Les funcionan? Pues las siguen vendiendo. Hay una máxima que dice, no hay que cambiar lo que funciona. Es así de simple. Voy terminando, presidente, voy terminando porque tengo para jartarme, pero bueno, voy a ser buena. La jornada a la hora cae más bajo, claro que sí, son datos de la OCDE y también del FMI que dice que así tenemos tiempo para la conciliación y el tiempo libre. ¿Qué ocurre? Que usted es el tiempo libre para sus amigos los ricos, evidentemente. O sea, a la tipa le sobra soltura, tiene labia y lleva para todos. Me recuerda a Felipe González cuando tenía dignidad. Espero que no acabe como él, alabando las políticas de Giorgia Meloni en Italia. Las declaraciones del señor González en este caso, pues desafortunadas y no compartimos. No las compartimos en ningún caso, ¿no? Por tanto, dentro de su libertad está también la de los socialistas, de seguir promulgando desde las instituciones políticas progresistas, alejadas de los populismos, como hace la señora Meloni en Italia. Y para terminar, sobre la derogación de los planes de igualdad, la ley del cambio climático o la ley de residuos contaminados, ustedes están en contra del mundo entero y de las mujeres y no sé qué más. Oigan, que en Marte todavía no se puede vivir, que si no hay planeta no se puede vivir, pero que tengan ustedes en cuenta que mientras que esté este gobierno, para apuntalar esta intervención, me gustaría recordar, para que no se olvide y lo tengamos presente, lo siguiente. Vox votó en contra de prohibir el despido por causas relacionadas con la COVID-19. Vox votó en contra de la igualación de los permisos de paternidad y maternidad. Vox votó en contra de la derogación del despido por acumulación de faltas de asistencia justificada. Vox votó en contra de que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso de lactancia. Vox votó en contra de la ley RIDER, que es la que ha impedido que grandes multinacionales contraten a trabajadores y trabajadoras asalariadas como falsos autónomos. Vox votó en contra de la ley de la infancia para proteger a los menores. Vox votó en contra en el Parlamento Europeo garantizar que los trabajadores estén protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan vivir dignamente. Vox votó en contra de la ley de memoria democrática. En contra de la ley del cambio climático y en contra de la ley de igualdad LGTBI. Podría seguir, la lista es interminable. Este grupo parlamentario ha votado en contra de todo avance a nivel social de manera sistemática. Esta formación solo trabaja para un sector. Viendo su historial de votaciones en los diferentes parlamentos, te puedes hacer una idea de qué sector se trata. En democracia, las involuciones las elegimos los ciudadanos con el sentido de nuestro voto. Por tanto, lo que nos suceda como sociedad es culpa nuestra y de nadie más. La política y los políticos de un país son el reflejo de ese país. Tenemos los políticos que hemos elegido, que aplican las políticas que hemos elegido, ni más ni menos. Nosotros decidimos si esas políticas nos son favorables o nos son perjudiciales. Somos los ciudadanos quienes elegimos qué queremos para nuestra sociedad y cómo la queremos estructurada. En nuestras manos está que todo cambia o que se mantenga, que sigamos progresando o volvamos de nuevo a retroceder. Depende de nosotros caminar tranquilos o asustados, hacia adelante o hacia atrás, caminar esclavizados o en libertad. Os habla Frank Tripo de esto, es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. Y el problema es que cuando los datos se dan sesgados, adulterados, manipulados, dejan de tener validez, dejan de ser un argumento.